Cavalentine. Catarina Cavalentine es uno de los principales personajes de la serie de Nickelodeon, Victorious. Ella es conocida como una persona despistada, burbujeante y alegre que rara vez se enfada. Cuando ella se ofende a menudo exclama, ¿qué es lo que pretendes decirme? Ella aparece en Sammy Cat. Cavalentine es interpretada por Ariana Grande. Biografía. Primera temporada. Cat es introducida en el capítulo piloto cuando Tori Vega llega por primera vez a Hollywood Arts. En combate escénico, Cat besa a Robie Shapiro para que él se diera cuenta que un beso no significa nada, pero este beso hace que él la persiga. Este enamoramiento sigue durante toda la serie. Cat ayuda a Robie con los problemas de internet de su abuela en el episodio La Canción de la Semana de Cumpleaños, a la cual no parece agradarle Cat. En esta temporada se puede ver que Cat está en la clase de maquillaje escénico en Hollywood Arts. En el episodio El nuevo novio de Cat, Cat anuncia que tiene un novio llamado Daniel, el cual es ex novio de una de sus mejores amigas Tori. Esto hace que Tori se sienta celosa y bese a Daniel, lo que provoca que Cat y él terminen su relación. Tori y Cat arreglan su amistad al final del episodio. Cat es una gran actriz y cantante, y esto se puede comprobar en el episodio Loca de Frustración, en donde canta Jire It Up con Jade West, y en La Estrella del Walk, en donde obtiene el papel principal en la obra de Jade. Cat también tiene una gran conexión con los chicos, como se puede ver en Los Sobrevivientes del Calor, en donde decide abandonar a sus amigos para estar con chicos atractivos, o en el episodio Una Noche en Casa de Psicowicz, en donde decide irse con el sobrino de Psicowicz en lugar de participar en un concurso. Segunda temporada. En la segunda temporada podemos ver más sobre la vida de Cat, como que está en la clase de vestuario de Hollywood Arts. En el episodio La Caída de Tori, Cat diseña muchos atuendos, como una réplica del vestido que usa a Tori en este episodio para dársela a Ecolibert. Cat es fanática de la artista pop que dolará, como se puede ver en el lado para que dolará. La relación entre Cat y Robie sigue mostrándose en esta temporada. En el episodio La Arruina Bailes, Robie invita a Cat al baile, pero ella lo rechaza porque ya tiene pareja. Esto hace que Robie se moleste. Además de actuar y cantar, Cat también es buena haciendo malabarismo, como es visto en el episodio El Regreso de Ellen. A Cat se le facilita hacer amigos, cosa que se puede comprobar en el episodio Encerrados, ya que hace amistad muy rápido con las criminales de la cárcel de Hierba. Tercera temporada. En la temporada 3, Cat confirma que es vegetariana en el episodio El Club de los Cínicos, dieta que rompe cuando Jade la convence de comer un taco carne. En el episodio El Club del Gorila, se puede ver que Cat es muy ágil en juegos extremos. Cat es muy apasionada, como se puede ver en el episodio Auto, Lluvia y Fuego, cuando decide viajar muy lejos para honrar la vida de su actriz preferida Mona Patterson. Robie y Cat son buenos dando malas noticias, así que en el episodio Tori y Jade tendrán una cita, los dos deciden darlas cantando. En esta temporada Cat se vuelve adicta a los Bible, un ducle en forma de palomita de maíz. Esta adicción se ve por primera vez en Tori va a los Platinum y se muestra en más episodios de Vittorius. El nombre completo se Cat se revela en el escuadrón de las rubias, cuando Robie la llama Catarina Valentina. Cuarta temporada. En la anti-cita, se puede ver que Tori te tiene mucha confianza a Cat, ya que esta le revela que tendrá una cita con Beck. En este episodio también se muestra que Cat no es muy buena guardando secretos, ya que le dice a su otra mejor amiga, Jade, el secreto de Tori. En el episodio 3 chicas y un alce, se puede ver que Cat pelea por lo que quiere, ya que se enamora de un amigo de Beck, Mose, pero sus amigas, Tori y Jade, también lo hacen, así que las tres se pelean por él. Al final, ninguna se queda con el corazón de Mose. Además de tener una adicción al Bible, Cat también no puede vivir sin su teléfono celular, como se ve en bloqueo celular. La relación de Robie y Cat se desenvuelve más en esta temporada. En el episodio Tori reconcilia a Beck y a Jade, Robie intenta sacar una mariposa del oído de Cat, y en un millón de boli moras, Cat se encuentra muy celosa cuando una chica invita a Robie a un nuevo baile de Hollywood Arts. Esto es un problema para ella gracias a que no quiere salir con uno de sus mejores amigos, pero no puede evitar sentir algo por Robie. Al final del episodio, se besan, pero Cat sale corriendo asustada. Cat es muy competitiva, como se muestra en la pelea de Tesla. Cat compite con sus amigos para ver quién tiene más seguidores en Tesla. Al terminar Victorious, la vida de Cat sigue en la serie Sammy Cat. Personalidad. Cat es una estudiante de Hollywood Arts, ella es simpática, risueña, de buen humor y rara vez se enoja. Sus mejores amigas son Tori Vega y Jade West. Ella ama los dulces, en especial el pigre, y los peluches. Una vez confesó que el color de su cabello no es natural que solo se lo tiñó para verse como un pastel de betún rojo. Curiosidades. Una vez Cat se hizo amiga de una enfermera y fue enviada al manicomio Cat se pinta el cabello de rojo porque quiere parecerse a un pastelito que le encanta. A Cat le gustan los dulces según el episodio piloto. Cuando pierde la actuación y dice mi vida es lo peor. Y si Corwitz le dice ten un dulce. Y Cat se pone feliz y los toma con gusto diciendo un sígui. También en Tori va a los Platinum y en Robie 6 Rex, Cat está ansiosa y obsesionada por los bibles, un tipo de dulce. A Cat le gusta el número 3, como se ve en oposite date, pero a veces olvida contarlo, según la peor pareja. Puede llegar a asustarse como lo muestra en lo que Dad le gusta a los gatitos ya que se llama así, Cat, en inglés en español gato. Le encanta tener peluches ya que se demuestra en algunos capítulos. Cat puede llegar a estar enamorada de Robie Shapiro. En la serie Victorios, se desconoce el casillero de Cat en la escuela, respecto a la de sus amigos. Pese a que siempre habla de su hermano, este nunca sale en escena en la serie Victorios, caso contrario de los parientes de sus amigos. No se sabe cuál es la verdadera aspiración de Cat en la serie, aunque en algunos capítulos sale de maquilladora o cantante. Cuando Cat besa a Robie para probarle que el beso que se dio con Trina fue solo actuación aquí se dice en pocas palabras que el amor que tiene Cat por él es verdadero. Cat trata diferente a Robie y al igual eso significa que tal vez se gusten mutuamente sabe dibujar como lo hace el capítulo de Breakfast Bunch. Es de ser muy tierna y tonta para los chicos aunque parece tonta es muy inteligente cuando Tori, Jade y ella se pelean por el amigo canadiense de Beth casi lo obtiene pero a la vez no por poco en tres chicas y un alce. Cat le encanta hacer efecto con su cámara chat. La definición más común de Cat es ser hermosa y tierna. En Tesla.com Cat cofesa gustar repas brillante y coloridas. André Harris es el único personaje que llama a Cat por apodo pelirroja. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho, comparte este vídeo, no olvides seguirme en mis redes sociales los links estarán abajo, recomienda este canal con tus amigos o familia, nos vemos en un próximo vídeo, cuídense. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!